Es hora de comenzar el juego. ¿Jugamos? Jugaremos, muévete luz verde. Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de la serie El Juego del Calamar. Y vamos a analizar detalles que nadie ha tocado en ningún otro video. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que puedas descubrir todos los secretos de esta peculiar serie. Así que empecemos. Esta serie coreana fue transmitida por Netflix este 17 de septiembre y desde que fue estrenada se ha vuelto muy popular. La cual toco una temática social bastante interesante en cuanto a la realidad que hay muchas personas que se encuentran en una situación económica bastante difícil. Todos los presentes en esta sala están viviendo totalmente al límite. Y que abordan una salida poco convencional al encontrarse con esta invitación de participar en un peculiar juego mortal en un escenario totalmente distópico y fuera de lo común. Podría parecer divertido este tipo de juegos Tiene una cabeza enorme. Pero en este caso las consecuencias son fatales debido a que si pierdes el resultado es la ejecución inmediata. Detecta que se mueven posteriormente serán eliminados. Ya que si no logran superar las pruebas que se van presentando en el camino eres eliminado. Y esta eliminación es que te ejecuten a balazos. Este juego es controlado por una organización de élite que domina todo este escenario donde están los juegos. El primer planteamiento que nos da la serie es ¿Qué harías tú para poder solucionar todos estos problemas económicos en que te encuentras? Como vemos inicialmente el protagonista es capaz de humillarse con tal de ganar dinero. Con este juego inicial que si ganaba le dan 100.000 wones y si perdía era una bofetada. Esta serie ha sido muy exitosa y el éxito se debe a ciertos factores. El primero de ellos es lo excéntrico de estos juegos para niños que llaman mucho la atención a pesar de ser una versión fatal. Esto añadió un plus sobre todo en el primer juego. Esta muñeca gigante que aterroriza a la audiencia. Que era algo fuera de lo común principalmente en series de Netflix. Aunque este concepto es novedoso ve mucho de otras producciones que le hicieron una especie de antesala aunque no creo que sea una copia por la trama. Pero la trama si tiene bastante parecido con otras producciones anteriores con temáticas muy similares. La primera serie con que comparte una temática muy similar es Alice in the Waterland que también pertenece a la plataforma de Netflix y consiste en superar varias pruebas muy al estilo de este tipo de producciones de Skate Room. Muchos la comparan con la serie 3%. Serie brasileira que también pertenece a la plataforma de Netflix. En su trama también trata de juegos y pruebas para que las personas pobres tengan una oportunidad de mejorar su calidad de vida. El tema social se ha tocado en diversas producciones coreanas principalmente en la película Parásito y Snowpiercer del director Bong Joon-ho la cual también tiene como tema de fondo esta división que existe en la sociedad y como las personas pobres buscan la manera de superarse. Aunque tenga estos parecidos esta serie El Juego de Karamar no deja de ser interesante y se ha ganado la atención de todas las personas. Muy atractiva tanto visual como en la caracterización de los personajes los cuales aportan el segundo punto más importante de la serie y es lo que ha hecho tan atrayente. Lo que hizo que esta serie fuera tan exitosa es utilizar un recurso muy importante para garantizar el éxito en una producción generar empatía con la audiencia. Por eso la serie recalca y hace énfasis en las historias dramáticas de orígenes de los personajes los cuales con su carismática forma de ser generan cierta familiaridad y es sentirse identificados con ellos. La serie hace una especie de símil de lo que sería un reality show. Cuando tú te sientes parte de un equipo buscas apoyarlo para que tu equipo gane y esto es lo que hizo la serie generar una fuerte empatía para que tú te sintieras identificado con cada una de las pruebas que el protagonista iba realizando. Hasta el punto de que las personas que veían la serie apoyaban para que el protagonista ganara como haciéndole fuerzas o haciéndole barras para que él pudiera lograr la prueba que estaba enfrentando. Esta parte emocional de la serie busca tocar las fibras de las personas sentirse identificadas con ellas con los problemas que están viviendo. Por ejemplo, el protagonista tenía a la madre enferma. Esto hace que se genere un mayor interés por él aparte de las demás personas que solamente el interés era algo económico. Muchos de los personajes sin escrúpulos buscan las alianzas para ganar a toda costa aun pasando por encima de los demás. Esta desigualdad también la vimos en películas como El Hoyo donde los individuos eran mezquinos y no le importaba trabajar en el bienestar de todos sino en el individual. Esto para dar a entender los comportamientos de los seres humanos. Los arriba no le contestarán. ¿Por qué? Porque está en arriba. Obvio. La serie plantea desde sus inicios una diferencia de clase, explotación laboral y hasta las problemáticas de los inmigrantes y cómo son estos mutilados mentalmente por no tener una salida ante sus problemas económicos. Cuando digo que son mutilados mentalmente me refiero a que también son humillados que no les pagan bien y que no les dan otra salida que tener que humillarse ante estos explotadores laborales. El protagonista encarna una persona con malos hábitos que no tiene un interés verdadero salir adelante pero necesitado a su vez de dinero está diciendo de que alguna persona llega una vida desordenada y pretendiendo que les va a ir bien ante el mínimo esfuerzo. Si se fijaron los de las máscaras cada uno representa una tecla de control del play y el que tiene la máscara negra representa al moderador del juego. Simplemente es una persona que es neutral no tiene otra decisión solamente mantener el juego funcionando. Él es neutro no tiene otro tipo de intereses en las personas o en la humanidad. Son aquellas personas que solo obedecen a lo que la élite le complace. Son los que ejecutan los caprichos de aquellos que tienen el poder representados como los VIP y el anfitrión es el dueño que maneja los hilos de este sistema. Las máscaras de animales ya las vimos en otras producciones como la granja, la purga. Esta representa a los seres humanos en ciertas ocasiones que actúan como animales de consumo y que obedecen a intereses personales antes del colectivo y que tienen gustos capitalistas y de explotación de las personas más pobres como son los políticos que no tienen un interés real por ayudar al más necesitado. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Una referencia a esto y VIP lo vimos en la película Hostal, principalmente en la parte 3 donde los invitados también gozaban con el dolor ajeno. para ellos resultaba esto placentero y también debido a que esta organización que creó el juego es una especie de secta muy similar a la que vimos en esta trilogía de Hostal. La serie Juego del Calamar toca una temática de fondo acerca del comportamiento del ser humano. Las dos temáticas, la temática que maneja Central es la de los juegos y esta especie de reality show muy al estilo japonés, muy al estilo coreano como es dado a esta producción pero la subtrama o la otra trama que tiene la serie es la crítica social. La serie toca una temática de fondo del comportamiento del ser humano ante las situaciones adversas de la vida. En sí pretende ser un experimento social por eso es comparada con películas y series de tramas homónimas como 3%. Y también creo que un poco de películas como el experimento que también tuvo escenas similares de amotinamientos. No solo obedece a reunir un grupo de personas con diferentes tipos de problemas y conductas sino al abismal estado de la sociedad donde los pobres son oprimidos por el estado. Una crítica de cómo la clase alta ve a las personas necesitadas como simples peones como simples marionetas del sistema como un juego que ellos manejan a su gusto como fichas de ajedrez que vimos curiosamente en uno de los capítulos de la serie. También vimos otras referencias de la sociedad y sus matices como los vimos retrasados en los llamados VIP personas de élite de diferentes países al parecer americanos y de otras lenguas es decir no eran coreanos una crítica a unos países de consumismo las caretas son una simbología de lo que representa este tipo de personas en sus interiores animales salvajes sin escrúpulos aparentes que se nutren y se alimentan de los más retorcidos gustos de la humanidad por eso vemos este intento de copular con el policía al desnudarse muestra un cuerpo grotesco que confirma mi teoría que detrás de esa máscara existe un animal el encuentro sexual que quiere tener uno de los VIP es el reflejo de ciertas parafilias que poseen ciertas personas de clase alta y que se han vuelto involucrados en escándalos bueno hasta aquí este análisis de esta serie de Juego del Calamar a todos les ha parecido excelente esta serie que se ha vuelto tendencia y ha sido una de las series más vistas en este mes de septiembre que opinas tú de Juego del Calamar ¿participarías de estos juegos? no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para activar las notificaciones y así poder recibir mucho más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!